Queremos premiar a nuestros seguidores, por lo tanto estaremos sorteando dos iPhone 14 Pro Max y dos Playstation 5. Los requisitos para ganar el premio son los siguientes. Estar suscrito a nuestro canal, estar activo en cada video, comentar que premio deseas llevarte. El sorteo se llevará a cabo en el mes de diciembre. Recuerda, mientras más comentes tendrás más oportunidades de ganar. Alpha Belored es una serie de dibujos animados en la cual los personajes principales vendrían a ser las letras del abecedario. A continuación veremos las veces que fueron captados en la vida real. Las cámaras de seguridad de una vivienda logró captar el preciso momento donde se puede ver a uno de los personajes de Alpha Belored dejándose ver en la vida real. A altas horas de la noche, Rodrigo se encontraba yendo a visitar a su amigo. En eso, cuando estaba a punto de llegar al sitio acordado, vio frente a él a Alpha Belored, quien se encontraba discutiendo con Blue de Raybond en la vida real. Las cámaras de seguridad de una casa lograron captar el preciso momento donde uno de los personajes de Alpha Belored hizo su aparición en la vida real. Cuando los dueños vieron las imágenes, quedaron realmente sorprendidos con lo sucedido. Cierta tarde, una familia decidieron ir a comer pizza al centro de la ciudad. Al momento de salir de la vivienda, vieron frente a ellos a los personajes de Alpha Belored en la vida real. ¿Y tú crees que el video sea real? Una mañana, Nicolás se levantó muy temprano para ir a su trabajo. Cuando se encontraba bajando las escaleras para ir a tomar su desayuno, se encontró cara a cara con la letra A de Alpha Belored en la vida real, dejándolo sin palabras. En el siguiente video veremos a William, quien se encontraba regresando a casa después de salir con sus amigos. De pronto, en el transcurso del camino, se le apareció intempestivamente la letra F, uno de los personajes de Alpha Belored en la vida real, quien comenzó a atacarlo. A continuación veremos a Roberto, quien se encontraba yendo camino a su casa, sin imaginar que a pocas cuadras de llegar a su vivienda, se encontraría cara a cara con los personajes de Alpha Belored en la vida real. Cierta tarde, Rafael se encontraba dando una siesta en su habitación. De pronto se despertó y fue a la cocina por un vaso de agua. En eso vio delante de él a unas misteriosas criaturas actuando de una forma extraña. Adrián se encontraba en la universidad. En eso le llegó una notificación de la alarma de su casa. Rápidamente revisó su teléfono para ver qué era lo que pasaba, quedando muy sorprendido al ver a algunos de los personajes de Alpha Belored en la vida real dentro de su casa. Una tranquila mañana, Mateo se encontraba haciendo volar su dron sacando las mejores tomas de un campo deportivo. Sin imaginar que lograría captar el preciso momento donde se puede ver a uno de los personajes de Alpha Belored en un enfrentamiento contra uno de los Number Lored en la vida real. Una tenebrosa noche, Lucero se encontraba en el balcón de su casa, respirando aire puro. Sin imaginar que lograría ver a Zeta, uno de los personajes de Alpha Belored en la vida real. De inmediato Lucero sacó su teléfono para grabar el impresionante momento. Este es el caso de unos trabajadores de una fábrica, quienes aseguran haber visto a algunas criaturas extrañas deambulando por los alrededores del lugar. Por las características que tenían dichas criaturas, se trataría de algunos personajes de Alpha Belored en la vida real. Cierta noche, unos amigos decidieron reunirse en el parque para hacer volar su dron y apreciar desde lo alto la vista del lugar. En eso, el ente de la cámara logró captar a los personajes de Alpha Belored en la vida real. ¡Gracias! 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 Cierta tarde, un grupo de amigos decidieron ir al campo lejos de la ciudad para grabar lo misterioso de dicho lugar, ya que se murmuraba que raras veces se manifestaban unas extrañas criaturas en el sitio. Al grabar desde lo alto con el dron, lograron captar a dicho ser deambulando por los cultivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Adios!